muy buenas gente de youtube cómo están hoy vamos a jugar un nuevo juego de una película interactiva se llama she is red yo este juego lo había jugado antes pero ahora está totalmente traducido al español porque yo cuando lo jugué por primera vez estaba en inglés o sea estaba el juego totalmente en inglés así que nada chicos así que no se olviden darle like suscríbanse que por lo menos por lo menos para el algoritmo de youtube va a servir bastante y le vamos a dar un nuevo juego cada decisión tiene importancia ver la película que lo parezco otra vez son lápiz que era el jefe creo si no me equivoco we've been tipped off that a man had been killed in your club and Voy a ocultar el cuerpo O creo que era lo que robaba el cuerpo, no me acuerdo. Este es un juego ruso, por ahí si por ahí las voces lo ven así distorsionada porque el juego es ruso. ¿No? ¿No? Oh. It's better to wait for your team all together in my office What is that? Am I right? If something goes wrong We'll put all the blame on us It doesn't make sense The guard was already dead and posed no threat Yet the attacker didn't leave just yet He stayed put to hang the body I guess he drank too much Maybe went all Rambo No, a drunk man wouldn't tackle him like that It's far too complicated and it wouldn't make sense It's a message For someone right here Because apparently the killer knew that there's only one man who would get the complete report Huh Are you serious? Just because I own this club you think I'm a bad guy too, is that right? No Just the type that leaves corpses behind Piensa que él mandó a matar a No, not yet But you have a right to do so It's all starting to make sense It's all starting to make sense Say you are preaching Om Like that we are studying different times Oh it's showing Oh, his friend Well, we call him divine çi If the boss Of course From the police Listen Listen I can see 'S revisar la habitación es un carajo ¿no? ¿no parece? ¿no? 0 oh, a tu casa o sea, si yo me iba no me lo encontraba él ¿no? ¿no? es un sistema parece muy claro que el hombre tenía un plan pero la segunda víctima fue un accidente probablemente por eso se escondió el cuerpo estaba preocupado que no podías decifir su mensaje no lo sé conocí a él vamos a seguir el camino de carne como que somos el que está matando y a la vez somos la policía también no sé, somos diferentes personajes? no me acuerdo mucho de este juego porque lo jugué de una vez hace como dos años no, total no, no no claro, la espalda ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Fuck! Oh, pero ¿foco? Sí Está ahí La explota Justo se fue Eferente, ¿eh, tato? oh ah 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 es el... donde hay el foco hace 20 minutos Por favor . Nope we've been hot in the club Its like he stood in the first time them Right here, behind his back. You surround yourself with amateurs. Digo está rodeado de amateurs. O sea, de seguridad. ¿Qué? ¿Me meto en la cocina? ¿Qué? ¿Me meto en la cocina? ¿Qué? ¿Me meto en la cocina? Están arreglando un poco. Seguir el plan. Dar un rodeo. Seguir el plan. No sé cuál es el plan, pero... ¿Y por donde están los otros? Uh, acá se podre. ¿Me parece? Me mande el motor. Frank, es pasar Leo. No se merece morir. Oh sí, eh. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Muchas gracias. Todo cerca. Hace una hora. Quiero decir, 30 minutos. No más. Mr. Sukhanov. Mr. Sukhanov. Me recuerda. Tiene un tatuaje en su nariz. Alguna especie de escritura chinesa. No sé. Mr. Sukhanov. ¿Sabe a alguien con el tatuaje así? No. No, no. No. Claro, sí se veían los tatuajes. No, no. 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 Gracias por ver el video. Ah, un coño. Tenemos licencias. No hay nada dentro. Está siendo renovado. Creo que lo interesaría. ¿Pero por qué tiene un coso de obra con contraseña? ¿Para el coño? ¿Para el coño de obra con contraseña? ¿Pero qué? ¿Él lo puso? ¿O sabía que estaba ahí? ¿Para la pierna? ¿Para la pierna? ¿Para la pierna? ¿Cómo de...? ¿Para la pierna? ¿No hay nada dentro? ¡Quue un coño! ¿Para? ¡Para la pierna! ¿Para la pierna? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo encontró? Está en inglés o no sé Hace 3 horas Apartamento del cúmplice de Mr. Judy ¿Sabes? Él se golpea por cada pequeña cosa Espera, 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 espera ¡Déjame, déjame! No, bueno Deja de comer No, bueno Ya está, sufrió bastante ¡Ah! Tenía que ver con drogas En la calle Con una marca diferente El tipo de líderes Seguirá a todos ¿Verdad? 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 Esto es propiedad La única razón que te permiten es encontrar a quien te mató ¿Verdad? Momentamente ¿Verdad? 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 Dere ¿Verdad? No, ese es famoso creo el compañero y ellos también creo que lo había visto en un lado Ah, era droga ¿Quién es esto? ¿Sabes de esta persona? ¿Sí, Ana? ¿Se le cambió? Eliminá la cocaína, eliminá No lo quiero ni ver la cocaína Ah, tenés los setes llevármela Por ahí tenía un rastreador, por eso lo eliminó ¿Qué hay ahí? No puedo llevar la droga a mi hija Un poco de hoja errada Los trabajadores no sacaron el colo de la droga ¿Dónde estás? Mentira Era la droga esta hija Estaba escuchando a mi hija Ah, es su hija ¿El novio de la hija fue el que estaba matando? o es su hija, no, no se, ¿se puedo decir es la hija? Una nota. Papá, hoy aquí me voy a morro, me voy a casa por si acaso, Maxim me rebrazará. En esta foto hay un joven que está al lado de tu hija. ¿Quién es? Como puedes ver, mi hija es joven y hermosa. Siempre hay un montón de gente que quiere hablar con ella. Necesito que vayas a revisar la espalda mientras me distraigas. ¿Tienes clippings de notificaciones sobre todos sus sucesos? Examinar la mesa. Estaba pensando en la pared, pero digo, apague la mesa. El papito de Jana, hace tres meses. Puede que hay que susurrar eso. ¿Qué? El papito de Jana llamó hoy. La próxima vez. Tienes que tomar más conmigo. Suena bien. Suena bien. O no, no sé. Hey boss, where's the gun? Get down! Away from the windows! Ah, a sniper! It's close by. Improvisate. Close all the blinds. Lock the door. You may get up now. We need backup now. How many? All of them. I'll do everything I can within my power and more. But I'll find the bastard. It's a good thing you're still here. No, 357. Mr. Suhanov, I believe it's a bad idea to make impulsive choices. Would you rather be gunned down then? What? Be careful. He might fire through the door. Well, hello asshole. What does she want? What's that? Team, Forsyjord? ¿Peluca? ¿Se puso como él? No lo puedo creer, amigo Me había olvidado esto ¿Es ella la detective? ¿Quién está ahí? ¿Su verdadera hija? No... Por eso no contestaba ¿Es su hija? Sí ¿Todo para acabar con el cartel tailandés? ¿Qué pasa? Hace tres meses Ahora no entiendo, ¿es ese? No entiendo, ¿o es ella? No entiendo, ¿es ese? Ok, bye Call your father when this one leaves ¿Más sí? ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? Bueno, esto ha sido GPP, espero que les haya gustado Y nada, nos veremos con otro final Adiós ¡Gracias!